Soy el Cholo Wilder y esto es el Dominical de Panamericana. En sus videos, caricaturiza la vida cotidiana en el campo. Sus insólitas y divertidas ocurrencias lo han convertido en uno de los youtubers con más éxito y sobre todo, con miles de suscriptores en las redes sociales. Sí, está inspirado en la vida real, por ejemplo, en las nueras antiguas, yernos actuales o yernos antiguos como eran, las suedras malas, las suedras buenas o cuando la suedra no te quiere. A esos temas, a la vida real, están inspirados en nuestros videos. Llegamos hasta el cacerío de Cochato, en el distrito de Molino, provincia de Pachitea, en el departamento de Huánuco, para conocer al Cholo Wilder, un personaje que está que la rompe en las redes. Tiene más de 116 mil suscriptores en YouTube y más de 2 millones de seguidores en Facebook. Todo un fenómeno en las redes sociales. Su nombre es Wilder Enrique Pérez Arostegui, más conocido como el Cholo Wilder, un joven YouTuber que se ha convertido en la sensación de las redes sociales, no solo por su peculiar estilo de actuar, sino por las diversas historias que giran en torno a este hilarante personaje. La serie del Cholo Juanito fue su inspiración. Empecé desde muy chiquito, prácticamente me gustaba, y por eso hoy en día estoy, ya creo, más conocido. ¿Y tú creaste el personaje o te inspiraste en alguien? ¿De qué se compone el personaje del Cholo Wilder? Me inspiré cuando me gustaba ver los videos de Cholo Juanito, y a eso me inspiré, y me encantó, y lo hice. Así es, el Cholo Juanito y Richard Douglas son dos cómicos cusqueños que desde hace algunos años también realizan sketch de la vida diaria a nivel de comedia. Desde Puno pudieron internacionalizarse a Bolivia, logrando un increíble éxito. Inclusive, tuvieron una temporada con su programa en Panamericana Televisión. El personaje del Cholo Wilder también tiene su vestimenta típica como el Cholo Juanito, personajes del pueblo y para el pueblo. En YouTube tenemos también buena acogida y, bueno, es una felicidad para mí, en verdad, estar así. El Cholo Wilder siempre tiene tres coprotagonistas en la realización de sus sketchs, como Chabelita, la esposa. Ese Cholo está sospechoso. ¿Y por qué yo le entiendo por qué estaba viendo la foto de esta, la cochenta? Mi personaje es, o sea, yo represento a la esposa del Cholo Wilder, ¿no? Siempre la esposa engañada, la esposa cachuda, que siempre me estoy peleando con la rosacha, con la amante, con la otra, ¿no? Para recuperar a mi marido, para no perderlo. ¿Y qué tiene el Cholo Wilder, que se pelean las mujeres por él? Tiene algo que me gusta. Luego está la rosacha, quien hace el papel de la otra. Ya, mi amor, ahora sí, ya me voy. Mira, de aquí a dos horas nos encontramos aquí en el mismo lugar, ¿ya, mi amor? Ya, que no te tardes por dos horas. No, mi amor, dos horas es dos horas, ¿ya, mi amor? ¿Dos horas o dos días? Dos horas, mi amor, ¿ya? ¿Me esperas? Mi personaje se trata del amante, del amante del Cholo Wilder. Al principio, cuando hay una temporada que la chabelita se había salido y yo estaba tomando su papel de ella como la esposa, pero regresó y yo continué con mi papel de amante. Y también aparece el personaje de la suegra interesada. Por fin voy a tener un yerno que tenga cuatro por cuatro. ¿Qué? ¿Este es cuatro por cuatro? Pero tú me has dicho cuatro por cuatro, ese es un burro, ese es un animal. Suedrita, ¿por qué serás así? Ven, ven, suedrita, ven, 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 suedrita, ven. Mira, no tienes ojos, ¿cómo es la cosa? Acá dice cuatro por cuatro. Al final yo no estoy contigo, yo estoy con tu hija. Mejor retírate, suedra, retírate, retírate. Mi personaje es suedra interesada, sugar, la mamá, es algo, varios papeles. Ah, o sea que usted quiere que su hija esté con el Cholo Wilder por interés. Sí, quiero que Cholo Wilder que tenga plata, carro. Ay, no, 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 a mí me encanta mi trabajo. Aparte, tú no me puedes dar los lujos que yo me doy trabajando aquí. Viajo a París, Dubái, España, Estados Unidos. Y yo creo que a ti, pues, no te alcanzaría, mi amor. El personaje del Cholo Wilder ya ha sido premiado por YouTube y está a la espera de recibir su placa. Pero por si fuera poco, ya hace presentaciones con llenos totales de público. El público extranjero disfruta de sus videos. Algunos de ellos tienen más de 60 millones de reproducciones. Principalmente cuando nuestros videos han empezado a tener reproducciones, ya nos escribían de todos los países, de Costa Rica, Dominicana, como se llama, países como Bolivia, México, Brasil, Colombia, ven de todos los lugares. ¿Y qué te dicen, por ejemplo? Los videos son excelentes, buenísimos, o sea, son divertidos, que nos alegramos, odia. Es en verdad, porque un día sin reír es un día perdido. Es así como el Cholo Wilder se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos del ciberespacio. Sus videos producidos íntegramente en la Sierra de Huánuco son parte del entretenimiento que ofrecen las plataformas de YouTube y Facebook. Ya dale.